Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a empezar a ver, vamos a continuar con la materia, pero lo que vamos a en general es tratar de incluir un nuevo tipo de materia que no hemos incluido hasta el momento. Básicamente vamos a empezar a introducir lo que son los fermiones, ya que, como ustedes saben, el electrón es uno de los fermiones más conocidos, pero en realidad casi toda la materia que nosotros, que está compuesto en el universo, está en términos de fermiones. Entonces, en ese sentido vamos a empezar a introducir cuál es la matemática detrás de un fermión, que lo más, que yo creo que ustedes ya han visto son ideas básicas que hay detrás de los fermiones, que son partículas con estadística negativa, completamente contrario al caso de las partículas bosónicas, en el sentido de que el principio de exclusión de Pauli está metido dentro de la descripción de un fermión, pero también el hecho que lo más probable es que ustedes en mecánica geomántica hayan visto cómo describir el spin de un electrón, y una de las características que define a un fermión es que tiene spin semientero. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a complicar un poco el escenario, porque vamos a empezar a introducir lo que son los fermiones, pero ya vamos a tener todo el bagaje anterior con respecto a cómo funcionan las electrodinámicas con los campos escalares. Simplemente la idea final va a ser promover el campo escalar que estábamos trabajando antes, que estábamos describiendo, que teníamos una relación entre campos escalares y electromagnetismo. Luego vamos a subir a un fermión para poder describir directamente lo que es, cómo se comporta un electrón, formalmente hablando, en el sentido de que la idea va a ser tratar de llegar a lo que es QED, que es electrodinámica cuántica, que en este caso estábamos directamente hablando de los electrones. Antes estábamos hablando de un escalar, simplemente para poder hacer más fácil la transición ahora que vamos a introducir estos nuevos campos. Bueno, entonces, ayer estábamos viendo lo que era el laranjiano de electrodinámica de campo escalares, que era básicamente este que está acá, donde una de las características más importantes era el hecho que existía, bueno, este es el laranjiano, que es invariante ante las transformaciones U1 locales, eso quiere decir que el campo puede ser refaseado en cada punto del espacio de manera distinta, y a consecuencia de ese refaseamiento local, lo que está sucediendo es que el campo electromagnético se reajusta. Por lo tanto, los refaseamientos generan reajuste del campo electromagnético, y en ese sentido, el campo electromagnético se transforma en un mediador que propaga la información del refase a los puntos vicinos del espacio-tiempo. Básicamente, si yo muevo una perilla en un lado, la perilla, después de un tiempo proporcional que necesita la información para propagarse, la velocidad de la luz, la perilla del otro lado se va a reajustar acorde al refaseamiento que ocurrió anteriormente en un punto del espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un objeto, que es el campo electromagnético y el campo escalar, que están entrelazados de tal manera que cualquier efecto que ocurra en uno afecta al otro, y cualquier efecto, cualquier fenómeno que ocurra sobre el otro afecta al primero. Entonces, básicamente, hemos puesto los dos campos ahora a interactuar, de tal manera que no podemos simplemente separarlos directamente, porque uno es fuente del otro y viceversa. Entonces, en ese sentido, agregamos una nueva capa de interpretación física a lo que está sucediendo con estas partículas. Antes teníamos los campos escalares por un lado, y por otro lado teníamos el electromagnetismo por otro lado, que teníamos la ecuación de Márquez. Pero no teníamos la dinámica que podría aparecer entre las partículas con carga y el campo electromagnético. Cómo el campo electromagnético afecta a las partículas con carga y al revés. Entonces, en ese sentido, este laranjiano nos empieza a mostrar nuevas facetas que anteriormente no habíamos descrito. Entonces, un poco lo que habíamos visto de que en el laranjiano, al final, posteriormente, cuando lo expandimos, cuando escribimos todos los términos, cuando partimos del laranjiano de este que está acá y lo expandimos, identificábamos que existía una parte que es el laranjiano libre, que vimos al inicio del curso, por ejemplo, para el campo escalar o para el campo electromagnético. Y eso, desde el punto de vista de un diagrama, más adelante vamos a ver que está relacionado, va a estar asociado con, básicamente, una partícula que se está propagando sin interactuar, simplemente una línea que va de un punto a otro y no ha sufrido ningún cambio. Básicamente, se propaga según su ecuación de movimiento. Lo mismo va a pasar con el campo del fotón. La línea asociada a un campo del fotón, simplemente le va a poner esta onda, básicamente, por resemblanza para dar una idea que es una onda electromagnética. Mientras que el campo escalar, como no tiene ni siquiera spin, no tiene nada, es como si fuera un punto, una línea entresegmentada, simplemente para indicar información extra, utilizando también el diagrama. Simplemente ahora vamos a tener lo que son las líneas segmentadas y las líneas que son onduladas. Más adelante vamos a introducir nuevos tipos de líneas, y esos tipos de líneas, y ustedes, más adelante, cuando tengan más experiencia, simplemente viendo la línea van a poder sacar mucha información de lo que está sucediendo, por lo menos con los números cuánticos de ese campo. Entonces, después de la parte del laranjero interacción, lo que uno obtiene, básicamente, es lo que uno identifica desde el punto de vista de diagramas como vértices, que son básicamente la interacción de tres campos. En este caso tenemos el amu, el fi conjugado, y el fi, lo mismo que acá, simplemente con un signo menos, y la derivada actuando sobre el campo contrario. De tal manera que podemos asociar que cada vez que aparezcan tres campos, esto va a estar relacionado a un diagrama con tres patas, donde una pata tiene que estar asociado, que cada pata está asociada a un campo, básicamente. Entonces tenemos eso, y tenemos, bueno, al revés, pero ustedes me entienden. Entonces, en ese sentido, aquí se ve un poquito más patente que como en el laranjero interacción aparece ese término, ese término estaba asociado con la corriente conservada asociada a la simetría interna que tiene el campo escalar, complejo, a la corriente de nether, que básicamente, si se acuerdan, nos daba un término que era ro y j, j, por decirlo así, donde el término de ro era proporcionado a dos veces la energía de la normalización módulo cuadrado, cuando pensábamos que era una onda plana, y en el caso de j, nos daba que era básicamente p, 2p, por la normalización. Entonces, básicamente, y aquí viene el punto que es interesante, que ayer no lo describimos tanto, que acá tenemos una corriente que es conservada porque el campo escalar complejo tiene una simetría interna, que son las simetrías U1 global, que permite que el campo solamente al propagarse transporte información. Es la corriente asociada al campo escalar complejo. Pero, por el solo hecho que ahora nuestro campo escalar complejo está cargado eléctricamente, tiene carga eléctrica, significa que ahora, si juntamos el E, la carga eléctrica, y la asociamos a la corriente, es básicamente, desde el punto de vista de electricidad y magnetismo, sería básicamente que nosotros tenemos una corriente eléctrica, bueno, un J-Mu eléctrico, o electromagnético, que básicamente está generando campo eléctrico. Entonces, en ese sentido tenemos dos cosas. Una, en la corriente, simplemente porque el campo escalar complejo, independiente de la parte del fotón, tiene una corriente conservada, o sea, tiene una simetría, y por otro lado, tenemos que si a esa simetría, como el campo escalar complejo, va a estar cargado, esa corriente también va a corresponder a una corriente, corriente y densidad eléctrica, que se está propagando. Entonces, en ese sentido, le damos un contexto doblemente importante, a las corrientes conservadas. Por un lado, está la conservación de la simetría interna, más la corriente, la conservación de la corriente eléctrica, que tiene el electromagnetismo. Entonces, en ese sentido, este término es súper importante. Ahora, cuando veamos términos de cuatro campos, por ejemplo, aquí tenemos dos fotones, y dos phi, aquí vamos a tener, básicamente, una interacción de cuatro patas. Más adelante, estos términos van a parecer más comunes, y los van a poder interpretar de la mejor manera, pero por el momento, tienen que ver eso, que básicamente, si aparece en el laranjiano cuatro campos, significa que tenemos cuatro patas. Ahora, interpretar esto, como una corriente conservada, hay que procesarlo más adelante, o sea, hay que verlo con más calma, y lo vamos a ver, cuando lleguemos el momento, de entender lo que es, el rompimiento espontáneo de la simetría. Porque, ese término que está ahí, yo sé que es invariante, ante U1 local, y U1 global. O sea, básicamente, este término es invariante, ya sea si es un E a la Iθ, E a la Iθ, de X, ya sea, θ es una función de X, o, θ de X, es una constante. Da lo mismo, qué tipo de simetría es. Entonces, en ese sentido, ese término, nos va a proporcionar, otra información, que más adelante, la vamos a encontrar, de manera más natural, cuando lleguemos a la parte del mecanismo de X. Bien. Entonces, bueno, un ejercicio que ayer no se los mostré, pero básicamente, escribir la ecuación de movimiento, o hacer todo el proceso variacional, con el principio de Hamilton, para encontrar la ecuación de movimiento, de los campos escalares complejos, y del electromagnetismo, para ver cómo quedan las ecuaciones de Maxwell, y las ecuaciones de Klein-Gordon, para este tipo de objetos, que están acoplados, unos con otros, para que se entienda, cuál es la relación, de uno con el otro. Bueno, entonces, lo que estábamos, en sí, viendo hoy, lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hablar, vamos a poder introducir, lo que son los fermiones. Entonces, en principio, los fermiones, van a ser partículas, que van a tener spin semi-entero. Eso quiere decir, que, cuando, tenemos una partícula, un estado phi, y le, aplicamos el operador spin, esta cosa nos va a dar, básicamente, n medios, con el número, este que está acá. O sea, con el, va a ser spin un medio, con, unidades de H barra, etcétera, etcétera, pero, aquí, recuerden que H barra es igual a 1. Entonces, básicamente, un fermión, puede ser una partícula, que va a tener spin, igual, un medio, tres medios, cinco medios, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la naturaleza, hay varios estados, que son, que tienen este, este tipo de efectos. Por ejemplo, los, ya sea, los núcleos atómicos, en la tabla periódica, en la parte de los núcleos, en la tabla de los núcleos, existen configuraciones, núcleos atómicos, que tienen spin cementero, o tres medios, cinco medios, simplemente, son los estados, que se pueden generar, combinando protones y neutrones. A su vez, los protones y los neutrones, son fermiones, compuestos, por los cuartos, y que también tienen spin cementero, son también de spin un medio. El electrón, es otra partícula con spin un medio, el neutrino, una partícula con spin un medio, y en general, todas las partículas, que nosotros asociamos, a, bloques, que conforman la materia, ya sea, que conforman a los neutrones, a los protones, a los electrones, etcétera, etcétera, son partículas de spin un medio. Entonces, lo que nosotros llamamos materia, porque básicamente, como ayer, hubo una discusión, una pregunta acerca, sobre si los bosones de gauge, son siempre mediadores de fuerza, o pueden haber fermiones, como mediadores de fuerza, bueno, simplemente, si separamos las aguas, en lo que llamamos materia, y lo que llamamos interacción, tenemos que, los elementos que forman la materia, son partículas, partículas con spin un medio. Mientras que, lo que llamamos interacción, como los que están asociados, a la simetría, esta U1 local, o SU2, etcétera, etcétera, SU3, la de interacción fuerte, tenemos que son spin enteros. Entonces, en ese sentido, separamos un poquito la agua, en clasificación, pero eso no quiere decir, que no puedan haber mediadores de fuerza, o sea, mediadores, que sean fermiones, simplemente, depende como lo queramos describir. Bueno, entonces, tenemos estas partículas, que son, de spin semientero, y el caso más básico, es un electrón, donde lo más probable, que ustedes habrán visto, en sus cursos de mecánica cuántica, que, un electrón, cuando ya se evoluciona, la descripción de Schrödinger, a incluir el caso, del spin, en estados que son, con spin up, spin arriba, o spin abajo. Prácticamente, el electrón puede estar, con su, por decirlo así, apuntando para arriba, con su spin, o apuntando para abajo, con su spin. De tal manera, que un electrón, o sea, en un punto del espacio, pueden existir, coexistir dos electrones, y, saltarse, lo que es el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe a los fermiones, agruparse en un punto del espacio-tiempo, si es que tiene exactamente, los mismos números cuánticos. En este caso, porque, el otro spin, está completamente opuesto, al electrón primero. No sé, es una manera de entender, por qué las capas electrónicas, por lo menos las primeras capas electrónicas, siempre tienen, cupos de dos electrones, a pesar de que tienen la misma, el mismo nivel de orbital. En ese sentido, el electrón, nos enseña que tiene, una estructura interna, que es bastante especial, comparado a lo que era, un campo vectorial, como el fotón, y con respecto a lo que es, el campo escalar, o el campo escalar complejo. Entonces, vamos a agregar, otra capa de, de complejidad, que es bastante bonita, esta capa de complejidad, entonces lo vamos a estudiar, con más detención. Entonces, como les decía, en el modelo estándar, todas las partículas que son, o que asociamos, a los campos que están, que conforman la materia, son, fermiones, ya sea los leptones, y los cuartos, y aquí podemos ver, que por ejemplo, como estos son, bueno, estas son las partículas, básicamente, que observamos, a la energía de ahora, o sea, a nuestra escala de energía, donde estos up and down, son los que forman, el protón y el neutrón, mientras que el electrón, forma las capas electrónicas, y el neutrino, anda dando vueltas, por el universo, de que no tiene una, no forma estados ligados, entonces, en ese sentido, todas estas partículas, como son fermiones, también las estructuras, que forman, tienden a ser fermiones, aunque, por ejemplo, los quarks, si uno acopla un quark, con un anticuark, produce un mesón, y esos mesones, son particulares escalares, entonces, en ese sentido, partiendo de fermiones, también podríamos construir, estados, con, momento angular cero, o momento angular uno, etcétera, entonces, en ese sentido, también, empieza a ser interesante, que las estructuras posteriores, a pesar de que uno parte, con solo fermiones, también puede construir, estructuras que son más complejas, con el momento angular, más, no, entero, bueno, entonces, cuando, en mecánica cuántica, vamos a proceder, vamos a hacer memoria, de lo que era, la mecánica cuántica, no relativista, cuando uno quiere introducir, lo que es, el electrón, debido a los experimentos, de la época, que indicaban, que el electrón, se comportaba, no simplemente, con la ecuación, de Schrödinger, básica, sino que tenía, una complicación, un poquito más grande, entonces, en ese sentido, el electrón, la función del electrón, en realidad, se describía, se tiende a describir, como un vector, piénsenlo, donde hay dos funciones de onda, la función de onda, para los estados, con spin, arriba, y los estados, y la función de onda, para el estado, con spin, hacia abajo, de tal manera, que ahora, lo que nosotros pensábamos, que era solamente, un número complejo, ahora son, dos números complejos, dos números complejos, entonces, cuando uno hace, esa mejora, e incluye, esa mejora, a la ecuación de Schrödinger, sale lo que se conoce, como la ecuación, de Schrödinger-Pauly, que básicamente, incluye, otros términos, por ejemplo, bueno, identifiquen, esto sería lo, con ese dos, que está ahí, sería, lo que nos daría, la ecuación, de Schrödinger-Tradicional, y phi, igual a, menos i, bueno, aquí, bueno, i, perdón, radiente cuadrado, partido por 2, ahí me falta un signo menos, pero tal vez, entonces, en este sentido, y el phi, nos da la ecuación, de Schrödinger-Tradicional, ahora, aparecen, extra términos, y estos, extra términos, no son, no son simplemente, puestos, al azar, sino que tienen estructura, y esa estructura, nosotros ya hemos visto algo parecido, por ejemplo, que aparezca, la parte, las derivadas espaciales, y le restemos, el potencial magnético vectorial, está haciendo remembranza, a la derivada covariante, entonces, esto, años antes de que apareciera, todo el formalismo relativista, que estamos, que vimos con, con el aranjiano, de campo escalares, ya las ecuaciones, desde el punto de vista, no relativista, empezaban a incluir, este término, estos términos, con esa estructura, la derivada, menos, en la mu, y eso es lo que vamos a ver, cómo se, se traslada más adelante, para las partículas, cuando lleguemos a la parte, de la electrodinámica, por el momento, nos vamos a quedar solamente, con la parte de, los fermiones, todavía no vamos a agregar, la interacción, con los campos electromagnéticos, bien, entonces, esa ecuación que está ahí, la ecuación de Pauli, de Schrodinger-Pauli, contiene mucha física, y muchos de los términos, que más adelante, vamos a empezar a ver, bastante seguido, por un lado, como yo les decía, el potencial magnético vectorial, que es esencial, al electromagnetismo, donde, claramente, como es el electrón, va a tener, un acoplamiento, entre el campo, entre el electrón, y el campo electromagnético, proporcionada a la carga eléctrica, por otro lado, vamos a tener, el potencial, escalar, o el potencial, eléctrico, si lo quieren, conocer de esa manera, también, hay otra cantidad, que va a estar asociado, con el momento, magnético, del electrón, que está parametrizado, en términos del magnetón de Bohr, va a aparecer, va a aparecer, un término, donde se acopla, el campo magnético, y por otro lado, va a aparecer, las matrices de Pauli, que son una de las estructuras, que cuando, uno hace el curso, de mecánica cuántica, ve, cómo escribir el spin, aparece, las matrices de Pauli, acá, aparecen, distintos efectos, por ejemplo, el último término, este que está acá, está asociado, al efecto, de Stengerlach, cuando, en principio, es un experimento, donde, se lanza, un haz, de átomos, de plata, donde ese haz, de átomos de plata, como la capa atómica, dentro, la capa electrónica, del átomo de plata, deja un electrón libre, en la última capa, entonces, todo el estado anterior, el estado de momento angular cero, solamente, el spin del electrón, es el que, le da el spin, a todo el, a todo el átomo, entonces, en ese sentido, cuando se lanzaban, estos átomos de plata, sobre, un campo magnético, con un, un gran, irregular, en el sentido, que tenía un gradiente, como pueden ver acá, básicamente, tienen, el polo norte, y el polo sur, que está acá, y básicamente, por la forma, de punta, que tiene, ese objeto, el campo magnético, que se forma, es irregular, y tiene un gradiente, distinto de cero, en este caso, una divergencia, entonces, en ese sentido, esa intensidad, esa diferencia, esa irregularidad, que tiene el campo magnético, produce, básicamente, que, los estados, del electrón, que están alineados, con el campo magnético, adquieren, un poquito más de energía, y los estados, que no están alineados, antiparalelo al campo magnético, tienen un nivel de energía menor, entonces, básicamente, lo que generaba, es que, se produciese, una diferencia, y se afectase, de manera distinta, a los átomos, de plata, con spin up, y a los átomos de plata, con spin down, de tal manera, que se evidenciaba, por primera vez, que el electrón, en sí, tiene una estructura, o un número cuántico, que antes, no había sido explorado, y que, en esta manera, se podía explorar, en este experimento, que son los experimentos fundacionales, del tiempo de la mecánica cuántica, para entender, que el electrón, era una cosita más compleja, que simplemente, una función de onda, escalar, sino que era una función de onda, por lo menos, que tenía una estructura, de dos funciones de onda, dentro de ella, entonces, también, por otro lado, las matrices de Pauli, van a ser, esenciales, para entender, el, este tipo de fenómenos, pero, también tienen que contar aquí, que hay, distintos, índices, por ejemplo, phi, es una estructura, de, dos objetos, como un vector, tiene, dos componentes, entonces, necesitamos que, toda nuestra estructura, nuestra ecuación, también, tiene que ser proporcional, a ese, a ese objeto, que pueda actuar, sobre ese, ese vector, de dos componentes, entonces, en ese sentido, necesitamos introducir, también, que ahora, siempre vamos a trabajar, en una estructura matricial, donde vamos a tener, la identidad, de dos por dos, y por otro lado, nosotros sabemos, que las matrices de Pauli, también son matrices, de dos por dos, en la forma más simple, que tienen, entonces, en ese sentido, todo este operador, aparte de tener, las, coordenadas, los índices, asociados, a las coordenadas, espacial, y temporal, van a existir, las coordenadas, los índices, asociados, a la, a la estructura, de la función de onda, entonces, esto es una preparación, porque más adelante, ya lo habíamos comentado, varias veces en el curso, como van a existir, cargas, que no necesariamente, son la eléctrica, que están asociados, a distintos campos, también van a existir, índices, que no necesariamente, van a estar asociados, a los índices de Lorentz, entonces, van a aparecer, estructuras, un poquito más complejas, con más índices, donde vamos a tener, si uno es cuidadoso, sabe identificar, qué índice está, relacionado, a qué cantidad, bien, entonces, tenemos el vector de Pauli, que es básicamente, ordenar las tres matrices de Pauli, de forma vectorial, y si se acuerdan, las matrices de Pauli, son básicamente, estas tres, que tienen una estructura, bastante simple, donde tenemos, que el sigma 1, es 0, 1, 1, 0, el sigma 2, es 0, menos i, y 0, el sigma 3, es 1, 0, 0, menos 1, cumplen, que son, unitarias, en el sentido, de que, sigma cuadrado, es 1, básicamente, multiplican, pueden hacer la multiplicación, de este con sí mismo, y les va a dar 1, lo mismo a este, lo mismo a este, o sea, o sigma conjugado, con sí mismo, y por otro lado, estas matrices, cumplen, una relación de conmutación, básicamente, que, si yo agarro, lo que es el conmutador, de sigma i, coma sigma j, que el conmutador, si no se acuerdan, significa que es, una matriz, la primera matriz, por la segunda, menos la segunda matriz, por la primera, simplemente dar vuelta, esa relación de conmutación, nos va a dar, una forma, de generar, la tercera matriz de Paul, en el sentido que, la relación de conmutación, que está acá, nos dice que es, que si multiplicamos, si actuamos el computador, el conmutador, de la sigma i, con la sigma j, nos va a dar, dos veces, la unidad imaginaria, y, por el tensor, de Levi Chivita, e i j, de su, sigma k, eso quiere decir, que si en cierto, lo expandimos, de manera, de manera, un poquito más, más directa, lo que tenemos, son las relaciones, que yo creo que ustedes, ya vieron en el, en el curso, de mecánica cuántica, o sea, sigma i, sigma j, igual, dos veces i, epsilon i, j, k, sigma k, se traduce, a que, si es sigma, sigma x, o el sigma 1, sigma i, nos va a dar, dos veces i, la única combinación, de x, bueno, x, y, la única combinación, que podemos poner acá, es z, y este objeto, como está en orden cíclico, es simplemente, dos i, sigma z, y lo mismo, si hacemos permutaciones cíclicas, con esto, básicamente, si ponemos sigma i, sigma z, nos va a dar, dos veces i, sigma x, y la última permutación, que es, sigma z, sigma x, igual, dos i, sigma y, o sea, básicamente, que esas son las relaciones, con mutación, o las relaciones, que, lo más probable, que, hayan visto, en la parte, de mecánica cuántica, cuando se introduce, todos los efectos, relacionados con el spin, entonces, el, volviendo a lo que nos compete, estas matrices, en sí, tienen información, no solo del spin, o sea, no son solo útiles, simplemente, para describir el spin, de hecho, estas matrices de Pauli, son, lo que se conoce, como los generadores, de un grupo de simetría, en este caso, el grupo de simetría, de SU2, cuando hablamos de 1, que son las, el refasamiento, de un número complejo, SU2, va a significar, el refasamiento, de un objeto, de un vector, de dos componentes, que cada uno de sus componentes, son números complejos, entonces, estos que están acá, nos van a seguir, por el resto del curso, debido a que, aparte de que son las matrices, para describir, al spin, son las matrices, que nos describen, y están asociadas, a una simetría, que es la simetría, U2, SU2, en el sentido que, para hacerlo más latente, lo vamos a poner acá, SU2, básicamente, si yo tengo, un objeto, que está compuesto por, FI1, FI2, donde, FI, I, pertenece, a los números complejos, yo voy a poder escribir, una matriz de rotación, que le vamos a llamar, U, que actúa, sobre, cada uno de estos, que, está generado, por, las matrices de Paul, básicamente, yo puedo escribir eso, como un, E a la I, por las matrices de Paul, y punto, una fase, imagínense, que esto es el análogo, E a la I, teta, pero en E a la teta, como teníamos solamente, un elemento, que teníamos que refasear, era básicamente, un objeto, acá, nosotros estamos refaseando, a través de las matrices de Paul, y, este objeto, entonces, son los generadores de grupo, y más adelante, la simetría SU2, va a ser esencial, para describir, lo que son las interacciones, débiles, entonces, en ese sentido, por eso les digo, que nos van a aparecer, muchas veces, bueno, entonces, seguimos con, con esto, entonces, estas matrices de Pauli, son, matrices, que nos van a, van a estar asociadas, con simetrías, y por ende, empiezan a aparecer estructuras, que nos van a ser, ya sea, familiares a futuro, pero también, son familiares, en el pasado, en el sentido, que aquí, que las matrices de Pauli, aparezcan, y por otro lado, que aparezca el campo electromagnético, nos va a indicar, que va a haber, algún tipo de relación, entre, la simetría de Lorentz, y la simetría, asociada, a las matrices de Pauli. Bien, entonces, finalmente, lo que es, la ecuación de Dirac, básicamente, la ecuación de Dirac, es, uno de los, logros que, que tuvo, que hizo, contribuciones que hizo, Paul Dirac, a la física, ya sea mecánica cuántica, y también, posteriormente, a la física de partículas, debido a que la, la ecuación de Dirac, es uno de los pilares fundamentales, fundacionales, para poder describir también, todo lo que es el modelo estándar, y básicamente, la intención que, que tuvo, Paul Dirac, en su momento, es, tener una descripción, cuántico relativista, del electrón, porque, lo que existía hace el momento, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger-Pauli, es, simplemente, una ecuación, que incluye, la parte, cuántica, pero, no es relativista, como pueden ver, la ecuación de Schrödinger, ya no es relativista, y aquí también, en principio, se pueden dar cuenta, que, si yo transformo, el campo electromagnético, según la transformación de Lorentz, esta cosa, va completamente, no va a ser invariante, entonces, en ese sentido, el, la ecuación de Dirac, es, describir, el electrón, con toda su, estructura interna, pero, tomando en cuenta, la, que existen los, el contexto de relativistas, y por lo tanto, tratar de describirla, de la manera que fuera, invariante de Lorentz. Entonces, si recuerdan, básicamente, cuando la relación de dispersión, que notaban los distintos, los distintos, los distintos, los distintos, tenemos que, con la relación de dispersión, clásica, o no relativista, teníamos lo que generamos, era la ecuación de Schrödinger, que es básicamente, que la energía, es básicamente, el momento en el cuadro, partido por dos veces la masa. Ahora, en el contexto relativista, nosotros ya habíamos visto esto, anteriormente, cuando vimos la parte de relatividad especial, pero también, cuando vimos la ecuación de Klein-Gordon. La diferencia, es que la ecuación de Klein-Gordon, era simplemente, bueno, no simplemente, pero, se basa en describir directamente, la relación de dispersión, o sea, que la energía al cuadrado, es igual al momento en vectorial, más la masa al cuadrado, en ese orden. Mientras, y de esa manera, uno podía incluir, lo que es un campo escalar, simplemente un campo, que es un número, un número complejo, o un número real, que reproduce esa relación, y por lo tanto, genera un objeto que es invariante, el orden, así que cumple las relaciones, que está bien con la relatividad especial. Ahora, la idea que tenía Dirac, es básicamente, que, tratar de describir, el objeto que es el electrón, que tiene estructura interna, pero, el problema es que, la ecuación de Klein-Gordon, no es, la adecuada, para describirlo de esa manera, entonces, él, trató de introducir, bueno, logró introducir, una nueva forma, de poder, escribir, un campo electrónico, utilizando, todos los contextos relativistas, conocidos. Bien, en el sentido, que si nosotros plasmamos, lo que son las relaciones de dispersión, en términos de nuestros operadores, momentum, y, bueno, que, la energía, la promueve un Hamiltoniano, o una dependencia temporal, a una derivada temporal, y el logrador momentum, lo promuevemos, a la derivada, en términos del espacio, entonces, obtenemos lo que son, la ecuación, bueno, ese no es un phi, ese es un phi, tenemos lo que es la ecuación de Schrodinger, y la ecuación de Klein-Gordon, es la que tenemos acá, pues en ese sentido, estamos todos, conocemos esta parte, sin ningún problema, entonces, cada una de estas, tenía sus propias, ventajas. Bien, pero, en ese sentido, si uno quiere tratar, o quiere describir, la, un campo, una partícula, en un contexto relativista, lo que primero tiene que lograr, es que, si uno puede tratar al tiempo de una manera, el espacio tiene que estar tratado, en igual proporción, o sea, debido a que, en realidad especial, el tiempo y el espacio, son básicamente, un mismo objeto, el espacio-tiempo, yo no puedo poner derivadas, de un orden, en una variable, mientras, agregar en otro lado, derivadas, en otro orden, por ejemplo, es uno de los grandes problemas, que tiene la ecuación de Schrodinger, en este caso, porque, a esta la trata, con una derivada temporal, mientras que, al momentum, lo trata con, al cuadrado, con el doble de la, dos veces la derivada, mientras que la ecuación de Klein-Gordon, ya ven que, tienen una derivada, dos derivadas temporales, y dos derivadas espaciales, las trata de la misma manera, entonces, Paul Dirac, lo que hizo fue, bueno, vamos a partir de la ecuación, inspirada por Schrodinger, pero, el hamiltoniano, en vez de, expresarlo como, el cuadrado del momento, yo lo voy a expresar, linealmente, con el momento, de tal manera que, el hamiltoniano, o la energía, va a ser simplemente, lineal, ya sea con el momento, y también con la, o sea, va a ser una unidad de momento, de tal manera que, si transformamos esto, a operadores diferenciales, nos va a quedar, menos y alfa, punto, ya que es un vector, el P, punto el, 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 el laplaciano, bueno, punto el Nabla, perdón, más, beta M, donde alfa y M, debido a que, ya no vamos a poder describir, objetos que son números, van a tener que ser, para que tenga sentido, de ese hamiltoniano, alfa y beta, van a tener que ser, matrices, de tal manera que, ya, naturalmente, simplemente, tratar, tiempo, o energía, y momento, en orden uno, provoca que, tengamos que, expandir nuestra, nuestro set, básico, de, nuestra estructura interna, para poder describir el campo, o sea, volviendo atrás, aquí en el caso, de Klein-Gordon, yo necesito, simplemente, que phi, sea un número, y si quiere, puede ser un número complejo, pero también puede ser un número real, sin ningún problema, o sea, aquí tiene, un grado de libertad, ahora, cuál es el punto, en especial, que estas cosas, yo las puedo escribir, y me da la relación, de dispersión relativista, mientras, en el caso, de Dirac, yo no puedo llegar, y escribir la expresión relativista, acá, si es que yo voy a partir, que la energía, yo no, lo más que podría escribir, es poner, que la energía, es más o menos, la raíz cuadrada, de P cuadrado, más M cuadrado, si quiero tener, la relación relativista, pero el problema, es que, tener, la raíz cuadrada, de operadores diferenciales, es un mundo aparte, en cuanto a tratar, de entender, qué está pasando con eso, sacar la raíz cuadrada, de un operador, es un problema, complicado, ahora, entonces, dijo, bueno, lo más simple, es que en vez de decir, que la energía, es directamente, la raíz cuadrada, simplemente voy a decir, que la energía, es un objeto, tipo alfa, alfa.p, más BM, donde alfa y M, van a tener que ser, unos objetos, que no pueden ser números, porque si no, perdería, no podría tener, la relación relativista, y por lo tanto, aparecen estas matrices, alfa y beta, que van a tener, una cierta estructura, que ya lo vamos a ver, en el futuro, en un par de diapositivas más, que van a ser, el, nos van a dar la clave, entender, al electrón en sí. Entonces, en este caso, si simplemente, transformamos nuestra energía, y nuestro operador momentum, en lo que son, las derivadas, en función del tiempo, y el espacio, lo que obtenemos, es esta ecuación, que es, la ecuación de Dirac, y veces, la derivada temporal, más, y veces alfa, estas matrices alfa, vector, de que van a ser tres, producto punto, el nabla, menos, beta M, todo actuando sobre, nuestro, campo, de Dirac, que, básicamente, más adelante, ya vamos a asociarlo, con lo que es un spinor, porque va a tener spin. Bien, entonces, en este contexto, como les decía, cualquier partícula, que, sea una partícula física, y que tenga, esté, en el contexto de realidad especial, va a tener que cumplir, la relación de dispersión, E cuadrado, igual, P vector cuadrado, más M cuadrado, entonces, tomando lo que es, el Hamiltoniano de Dirac, que era, alfa, alfa P, más M, lo tenemos acá, nosotros, queremos encontrar, que si, el Hamiltoniano de Dirac al cuadrado, nos tiene que, reproducir, esa relación, que está acá, porque es lo mínimo, que tiene que reproducir, si es que es una partícula relativista, entonces, si hacemos el cuadrado, de ese objeto, que está acá, de que está ahí, vamos a poder encontrar, las, las características, o las propiedades, que tienen que cumplir, las partículas, las matrices, alfa, vector, y beta, para que satisfagan, la relación, de dispersión, relativista, entonces, en ese sentido, vamos a hacerla, rapidito, porque al fin y al cabo, relativamente sencillo, y también, se adecúan también, a lo, a trabajar, en este contexto, entonces, tenemos que el Hamiltoniano, es, alfa, punto P, más, beta M, entonces, vamos a hacer, ese operador al cuadrado, o sea, el Hamiltoniano al cuadrado, va a ser, alfa, punto P, más, beta M, multiplicando, a alfa, punto P, más, beta M, entonces, aquí usted, el cuadrado, de este, de este término, entonces, va a ser, este operador con este, nos va a dar, alfa, punto P, por, alfa, punto P, lo postigo aquí, en vez de escribir al cuadrado, por alguna, por una razón bien específica, ya lo van a ver, tenemos, este término, actuando sobre este, entonces, más, alfa, punto P, beta M, después, tenemos, este término, actuando sobre este, que está acá, más, beta M, alfa, punto P, más, el último, que es, beta M, por beta M, y aquí, básicamente, tenemos, beta cuadrado, M cuadrado, entonces, tenemos, esto que está acá, y esa relación, por otro lado, sabemos que, tiene que ser igual a, P cuadrado, más M cuadrado, porque es la energía del cuadrado, la relación real de vista, y esto, el H, el H al cuadrado, perdón, entonces, primero que nada, aquí ya sacamos la primera relación, así, a ojo directo, el, el término, que está asociado al término de masa, aquí aparece un beta cuadrado, entonces, por lo tanto, la primera, regla que tiene que cumplir, nuestras matrices, nuestras matrices, es que, el beta al cuadrado, sea igual a la matriz identidad, entonces, ahí, en matriz identidad, no igual a uno, ya que, beta y alfa, son matrices, por lo tanto, no, no actúan, simplemente como si fueran números, y los podemos, moverte de un lado para otro, ahora, también necesitamos, para entender, la relación, necesitamos que, todo este objeto que está acá, que es lo que nos sobra, tiene que corresponder, a todo el resto que está acá, que sobra, en la relación relativista, por un lado, podemos ver, que, este objeto que está acá, es igual, simplemente, que hemos intercambiado, beta con alfa, entonces, si se acuerdan, o sea, si hacen memoria, de este asunto, ese objeto que está ahí, es básicamente, el producto punto, entre, el vector, de matrices, que es alfa vector, y el momentum lineal, que es un vector, de números, entonces, en el sentido que, este objeto, yo lo puedo escribir como alfa, y, peso y, donde estamos sumando, sobre los índices, y, pero, tomando con atención, que este objeto en sí, es una matriz, no es un vector simple, no es un número, entonces, esa cosa todavía tiene, otra estructura, que está por debajo, de ser un vector, de matrices, bien, entonces, que más tenemos acá, entonces, tenemos eso que está ahí, y por otro lado, tenemos el beta m, si se dan cuenta, tenemos alfa punto beta m, alfa punto beta m, y eso básicamente, se lo escribimos en notación, tensorial, o sea, descomponiendo las componentes, vamos a tener, que tenemos alfa i, beta, por, p sub i m, donde, esto que está acá, es, una matriz, es una matriz, pero tiene índice i, porque el índice, que se acopla, con esta parte de acá, mientras que esto de acá, es un set, pero son escalares, o sea, son números, números, bien, entonces, tenemos esa estructura, que es así, mientras que al otro lado, tenemos la misma estructura, pero con el alfa y el beta, intercambiados, eso significa, que el término que es alfa, punto, 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 p, beta m, más, beta m, alfa, punto p, básicamente, si lo describimos en términos tensorial y no tensorial, o sea, tensorial completamente, nos va a quedar por un lado, el alfa y beta, más, beta, alfa y, todo eso, multiplicando, y contraído con, el p, y la masa, de nuevo acá, este objeto que está acá, vamos a cambiarlo con el marcador, este objeto que está acá, es una matriz, este objeto que está acá, es una matriz, por lo tanto, este objeto que está acá, es una matriz, y de hecho, es una matriz que tiene, una particularidad, que es, las matrices, la multiplicación de las matrices, más, la multiplicación de las matrices, en orden opuesto, entonces, en ese sentido, ustedes pueden hacer memoria, y nosotros en algún momento, para la matriz de Pauli, perdón, vimos lo que es, el conmutador, donde el conmutador de A, B, es igual a, AB, menos, BA, pero este objeto, tiene una suma, ese objeto, en principio, y lo que le da sentido, a los fermiones en sí, es un objeto que se llama, anticonmutador, que en ese sentido, es un, un objeto, el anticonmutador, de alfa con B, es básicamente, bueno, como lo tengo ahí, alfa I, beta, más, beta, alfa I, simplemente, considera la suma, mientras que el conmutador, significa, considera la, resta, entonces, este objeto que está acá, que es básicamente, eso que está ahí, para que tenga sentido, como esto es linealmente con el momento, y aquí no tenemos ninguna, o ningún término que es lineal con el momento, ese término, ese anticonmutador, tiene que valer cero, entonces ahí tenemos una relación, entre las matrices alfa, y las matrices beta, donde alfa, que el anticonmutador de esas matrices, nos tiene que dar cero, ¿qué significa un anticonmutador? de manera, directa, es básicamente, si el anticonmutador es cero, nos está diciendo que, alfa I, beta, tiene que ser igual a menos, beta I, alfa, por lo menos, si hubiéramos pensado en números, los números reales, o los números complejos, no cumplen esta relación, uno, uno por dos, siempre va a ser igual a dos por uno, no, menos dos por uno, de hecho, como estructura, como cuerpo de números, los números, ya sea ningún número que conocemos, ningún número complejo, ni real, ni entero, cumple esa relación, pero si existen, otro cuerpo de números, que se llaman variables de Grasman, que si cumplen esta relación, que se llama, que son variables, son números que anticonmutan, pero son, no son los números, que estamos acostumbrados nosotros, a entender, no tienen una representación, como un uno, un dos, un tres, sino que, son objetos abstractos, que tienen ese tipo de relaciones, anticonmutación, como básicamente, nosotros no estamos trabajando, con números, ya las matrices, podemos encontrar, ejemplos, donde matrices, anticonmuten, sin ningún problema, las matrices de Pauli, conmutan, pero las matrices de, estas matrices, alfa y beta, en el contexto de la ecuación de Direxon, van a ser matrices que, anticonmutan, bien, volviendo a nuestro cálculo, en general, tenemos este término, que lo tenemos dominado, que ya tenemos esa relación, esa relación, nos falta, la última, que es el, alfa punto P, alfa punto P, entonces, en ese sentido, nos queda, vamos a escribirlo aquí, con azul, el beta cuadrado, es igual a la identidad, y por otro lado, tenemos que el anticonmutador, de alfa y, con beta, tiene que ser cero, ahora nos queda entender, y ver, cuál es la relación, que tienen que cumplir, las matrices alfa, con ellas mismas, para que eso, sea igual a, de cuadrado, y terminar de cumplir, lo que es la, relación de dispersión, relativista, entonces, aquí, usted podría decir, bueno, el alfa cuadrado, tiene que valer, no sé, como uno, o cosas así, para que salga, pero, recuerden que aquí, estamos haciendo, un producto punto, y por lo tanto, tenemos, un término, que está, contraído con otro, entonces, básicamente, ese alfa que está ahí, es un, alfa i, pi, mientras que el otro término, que está acá, es un, alfa j, pj, donde básicamente, estamos, escribiendo explícitamente, lo que son, los productos punto, entre, el vector de matrices, que es alfa, y el vector, momentum, lineal, entonces, en ese sentido, yo ese objeto, como ahora el p, es un número, básicamente, lo puedo mandar, para otro lado, puede atravesar al alfa, ya que el alfa, es una matriz, las matrices son, los números actúan, como escalares, sobre las matrices, los pueden conmutar, para que usemos, mejor la jerga, de que estamos introduciendo, recién, entonces, nosotros vamos a tener, alfa i, alfa j, ahora, como le habíamos, hablado anteriormente, los números reales, o los números complejos, pueden conmutar, sin ningún problema, o sea, ese objeto, yo puedo dar vuelta, p, y, j, puedo intercambiar, pi con p, j, y nada va a pasar, a mi expresión, alfa i, alfa j, yo lo puedo escribir, como, p, j, pi, y ahora, también, para agregar, otro nivel de abstracción, yo sé que, los índices, como están contraídos, son índices mudos, que significa, que sean índices mudos, que yo le puedo cambiar de nombre, mientras mantenga, el orden, con quien estoy contrayendo, o sea, básicamente, ese objeto que está ahí, yo puedo intercambiar, i, lo puedo llamar j, y j, lo puedo llamar i, y en ese sentido, yo voy a tener, alfa j, alfa i, p, j, pi, y eso tiene que ser igual, a lo que teníamos al inicio, pi, perdón, a lo que teníamos antes del inicio, o sea, después del inicio, en este sentido, vamos a tener, alfa i, alfa j, p, p, j, o sea, si se dan cuenta, este objeto tiene que tener una estructura, especial, para que esto tenga sentido, entonces, porque, bueno, aquí le puse p, i, p, j, porque básicamente, yo intercambié estos índices, y los puedo volver a intercambiar, para que me quede que, yo puedo, cambiar en cierta manera, mis matrices, pero tengo que mantener, la contracción, bien, entonces, este elemento que está acá, que ya vimos que es un objeto, que por este lado es simétrico, y por este lado no sabemos que es, yo lo puedo escribir, como si fuera, un objeto de tal manera que, j, de esta manera, actuando por, p, i, p, j, esta cosa me va a dar exactamente lo mismo, perdón, ahí me falta un factor, un factor, un medio, simplemente lo estoy separando, en la parte que es, como esto yo lo puedo intercambiar, simplemente si lo sumo, con un factor un medio, me da lo que yo quiero, entonces en ese sentido, lo que estoy armando acá, viene siendo, un anticomutador, o sea, eso que está ahí, viene siendo el anticomutador, de i, j, y para que eso tenga sentido, tiene que ser igual, este objeto que está acá, tiene que ser en principio igual a, p cuadrado, o sea, por lo menos como tenemos el p cuadrado acá arriba, esto tiene que ser algo, relacionado, con la identidad, pero no directamente la identidad, porque aquí tenemos, i, j, y mientras acá, p cuadrado, imagínense que p cuadrado, pi, por pi, entonces en realidad, más que una identidad, es una identidad, pero también, una delta de, de, crónica, entonces básicamente esto es, la identidad, o la delta, de crónica, delta i, j, y lo que obtenemos es, que, alfa i, alfa j, tiene que ser igual, a la siguiente relación, dos veces la identidad, por delta i, delta j, que significa dos veces la identidad, por delta i, delta j, que por ejemplo, si i, es igual a uno, y j, es igual a uno, significa que, alfa por alfa, alfa uno por alfa uno, más alfa uno por alfa uno, es dos veces alfa uno, tiene que ser igual a, dos veces la identidad, por la delta uno, la delta uno uno, que es uno, entonces, básicamente nos está diciendo que, perdón, eso es el cuadrado, nos está diciendo que, alfa uno al cuadrado, tiene que ser, la identidad, por lo menos, lo sacamos aquí directo, lo mismo, para alfa dos, y alfa tres, eso básicamente implica que, las matrices, alfa i al cuadrado, son la identidad, de la misma manera, que teníamos con el beta, pero, tienen esta relación, de anticonmutación, unas con otras, y así hemos encontrado, las opciones, que tienen que, las propiedades, que tienen que cumplir, estas matrices alfa y beta, para que tengan, para darle sentido, a lo que es la ecuación, de Dirac, bien, el, acá está, entonces, lo que le acabo de mostrar, simplemente, para satisfacer, las reglas, de la relatividad especial, estas matrices alfa y beta, no pueden ser cualquiera, tienen que ser, unitarias, ya que, el cuadrado de ellas, o sea, que ellas tienen que ser, su propio, su propia, identidad, o sea, su propia inversa, y aparte, tienen que, anticonmutar, unas con otras, entonces, en este sentido, bueno, ahí está la definición, del anticonmutador, tienen que lo tengan de nuevo, entonces, esas son las propiedades, que tienen que cumplir, y ahora, lo mejor de todo, es que esas propiedades, las satisfacen, también, las matrices de Pauli, entonces, partiendo, por un lado, simplemente, de tener una ecuación, que está linealizada, en el momento, la ecuación de Dirac, está linealizada, en el momento, naturalmente, la única estructura, la primera estructura, que aparece, donde, esta función de onda, ya no es un número, sino que es una estructura, un poquito más compleja, como un vector, de varias componentes, complejas, nace, directamente, que, esas matrices, alfa y beta, van a estar relacionadas, con las matrices de Pauli, y ya sabemos, que las matrices de Pauli, son indicaciones, es un indicador, de que, va a haber algo, relacionado con el spin, de una partícula, entonces, con el mismo, simplemente, la estructura relativista, nos dio, a entender, que, si queremos escribir, de manera lineal, la energía, y el momentum, van a nacer, objetos, con spin, cementero, que van a ser, por eso aparecen, las matrices de Pauli, y por eso, la ecuación de Dirac, nos abre otro campo, relacionado también, con teoría de grupos, donde, dentro de lo que se conoce, como las representaciones, del grupo de Lorentz, una de las representaciones, son, los espinores, y son las partículas, con spin, básicamente, tenemos los escalares, los vectores, y los espinores, como construcciones básicas, de objetos, que pueden ser, invariantes, ante, que nos puede servir, para construir objetos, que son invariantes, ante Lorentz. Bien, entonces, estas matrices, que están acá, cumplen, la propiedad, siguiente, que alfa, en, como básicamente, uno va a poder, escribir las matrices, alfa y beta, de distintas maneras, existen dos formas, de representarlas, una es la representación, quiral, que vamos a ver, que significa, que sea quiral, donde, el vector de matrices, alfa y, es básicamente, en la diagonal, tenemos menos, la matriz de Pauli, y en la otra diagonal, en el segundo término, de la diagonal, tenemos, la matriz de Pauli, y, 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 y la matriz beta, es simplemente, en la antidiagonal, tenemos las matrices, de Pauli, sigma cero, que, si lo ven, la matriz de Pauli, sigma cero, es, la identidad, en dos por dos. Entonces, primera cosa que encontramos, acá importante, nuestras matrices, alfa y beta, no van a ser, simplemente, de dos por dos, ya que, incluyen las matrices, de Pauli dentro, van a ser matrices, perdón, cuatro por cuatro, a pesar de que, estas son de dos por dos, el objeto total, va a ser de cuatro por cuatro, entonces, nos va a soltar, la duda de, si originalmente, teníamos, a la ecuación, a la descripción, no relativista, del electrón, con un objeto, de dos componentes, donde tenemos, el spin up, y el spin down, acá nos está indicando, que, la forma más, básica, de poder representar, lo que es, un objeto, o el electrón, vamos a necesitar, cuatro componentes, o sea, vamos a necesitar, dos componentes más, que la descripción, no relativista, entonces, eso, lo vamos a, vamos a seguir explorando, entonces, aparte de la representación, quiral, que es una de las maneras, que vamos a utilizar, en el curso, también existe, otra representación, que se llamaba, la representación de Dirac, que fue la que usó Dirac, cuando formuló, su cálculo, donde el alfa, es básicamente, la matriz de Paula, está en la diagonal, y para la matriz beta, tenemos que, menos sigma cero, sigma cero, en la componente diagonal, bien, entonces, como yo les decía, esto va a implicar, que nuestro espinor, es un objeto, que va a tener, cuatro componentes, en la representación, quiral, y vamos a ver, qué significa, representación quiral, significa que, el espinor en sí, yo lo voy a poder separar, en dos partes, un espinor, llamado, left handed, y un espinor, llamado, right handed, o sea, que gira a la derecha, o que gira a la izquierda, según la propagación, del objeto, pero, esos espinores, a su vez, están compuestos, por, dos funciones de onda, donde, dos funciones de onda, ustedes podrían pensar, que esa es la función de onda, spin up, spin down, pero en este caso, como está en una representación, que se llama quiral, van a estar asociados, simplemente a, el movimiento, según, la, el momentum, si son, si el spin de la partícula, está alineado, con el momentum, si es paralelo, o antiparalelo, con el momentum, de propagación, entonces, en ese sentido, nuestro spinor, es en realidad, está compuesto, por dos objetos, que a su vez, están compuestos, por otros dos objetos, y por lo tanto, nos quedan, cuatro componentes, para, nuestro, nuestro objeto final, que es el spinor, que es el que actúa, sobre, la matriz, sobre la ecuación de Irak, en esta ecuación de Irak, ese objeto que está ahí, es un objeto, que tiene, cuatro componentes, si uno, y dos, si dos, si tres, si cuatro, entonces, en ese sentido, tenemos, cada uno de los términos, como queremos, ahora, si agarramos, alfa y beta, como está acá, y lo juntamos, con nuestra ecuación de Irak, perdón, esta que está acá, aquí en el alfa, van a haber distintos términos, nos va a generar, lo que es, la ecuación de Irak, escrita en términos, de las matrices de Pauli, y en este caso, va a ser, este término que está acá, esto lo vamos, por el tiempo, lo vamos a continuar, mañana, vamos a ir con la descripción, de la ecuación de Irak, pero, si quieren, pueden intentar, escribir, la ecuación de Irak, utilizando las alfa y beta, en términos de, perdón, de estas matrices, que están acá, o sea, escribir, en términos de los spinores, de los componentes, que tenemos acá, para escribir, que en final, la ecuación de Irak, se puede armar, de tal manera, donde tiene una parte, que es diagonal, donde están los operadores, de posición, y tiempo, y por otro lado, un término antidiagonal, donde está, el término de masa, mañana, vamos a, explicitar, todas las implicaciones, que tiene, que unos términos, estén en la diagonal, y otros, en la antidiagonal, pero, esta ya no está, no está dando, la primera noción, de, cómo poder escribir, un electrón, con spin, relativista, que en cierta manera, es mucho más, natural, ya que por el solo hecho, de tratar de satisfacer, la relación de dispersión, relativista, estamos obteniendo, el spin, de manera gratuita, mientras que, en la ecuación, de, Schrödinger-Pauli, todo, la mayoría de los términos, que tienen aquí, el potencial magnético vectorial, el potencial escalar, y el término, proporcional, magnético de Bohr, fueron introducidos, a mano, para entender, por ejemplo, el efecto, de Stein-Gerlach, entonces, en el otro contexto, la misma relatividad, ya te da la indicación, cómo tienen que ser los objetos, mientras que acá, como era un contexto, no relativista, y básicamente era, lo inicio de la mecánica cuántica, muchos de los términos, estaban introducidos, a mano, para entender, qué estaba pasando, y para estar, ser corroborado, o refutado, por un experimento, sobre las distintas implicaciones, que tiene, agregar distintos términos, a la ecuación de, de Schrödinger, entonces, en ese sentido, como les decía, la ecuación de Irak, es bastante, bonita, desde el punto de vista, matemático, por el solo hecho, de que, toma de nuevo, una hipótesis válida, que es, la realidad especial, y trata de, describir el movimiento, de una partícula, en realidad especial, pero, en vez de ser cuadrática, en el tiempo, y en el espacio, como en la ecuación de Klein-Gordon, Irak utilizó, que sea lineal, en el tiempo, y en el espacio, y uno obtiene, esta estructura, que incluye el spin, como parte de su, forma fundamental, para ser descrita, bueno, como les decía, vamos a dejar la clase hasta acá, si hay preguntas, etcétera, me pueden, me las pueden hacer ahora, voy a parar la grabación, para que quede, para que podamos discutir, con más calma. ¡Gracias! ¡Gracias!